Mi nombre es Diver Albeiro Bacquiro Plazas, soy licenciado en Matemáticas y Física, estudiante de primer semestre de la maestría en proyectos educativos mediados por TIC, perteneciente al Centro de Tecnologías para la Academia de la Universidad de La Sabana. Escogí la universidad porque su nombre a nivel nacional está dentro de las cinco primeras universidades, por no decir que es la cuarta a nivel nacional, y la selección fue mediante el Sistema Nacional de Información que tiene el ministerio. Me llamó mucho la atención que es una universidad que está certificada en alta institución, tiene una certificación institucional de alta calidad, muy importante para mí en el momento de escogerla. Vengo de la parte sur de Colombia, de Florencia Caquetá, soy docente de tiempo completo de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia. Para mí es un gran honor pertenecer a la universidad, ya que en esta región del país no existen universidades con el ranking que tiene la Unisabana en este sector del país. Por eso también escogí la universidad. Digamos que la universidad llegar hasta un sitio lejano de Colombia, como lo es el Caquetá y principalmente Florencia, su capital, da la oportunidad para que nosotros los docentes sigamos profesionalizándonos y llegar a poder tener maestrías, inclusive doctorado. Digamos que la virtualidad de la sabana es una virtualidad muy pertinente, eficiente y eficaz en su proceder. El programa de maestría en proyectos educativos mediados es muy pertinente para poder llevar la educación en esta zona del país y mejorar los procesos educativos que tiene la región, como la Universidad Nacional Abierta de a Distancia y la Universidad de la Amazonia, que son las dos universidades fuertes en la región. Y qué mejor que contar con el asesoramiento y la capacidad que tiene la Unisabana para mejorar todos estos procesos. Y además la integralidad de las tecnologías de la información y la comunicación frente a la educación como una herramienta estratégica que lleva el proceso de enseñanza y aprendizaje a los jóvenes y a los profesionales de la mejor manera posible.